¿Qué es? ¿Quién te acuerdas? Se llama Mi Sombrero Aguadeño. Mi Sombrero Aguadeño de la Palma de Heraca Esa insignia de un pueblo, grito de una raza libre como el viento Acompañó al abuelo, por valles y montañas Acarició sus sueños y es hoy de sus ganas, abrigo y contento Tiestras manos de giro, las venencias de la trapa La hechura y el modelo, locos, cargobodos, buen rito, secreto De hidalgos fue su ancestro, hay nobleza en el ala Tan solo se descubre Ante Dios y la patria Para todo Aguadeño, es tradición sagrada Amigo y compañero, orgullo de caldas, herencia y recuerdo Corto, pez, ocho, merco, cana, luz y bicapa De castor o de fieltro, no limpio por nada Mirando Aguadeño Diestras manos de giro, las venencias de la trapa La hechura y el modelo, locos, cargobodos, buen rito, secreto De hidalgos fue su ancestro, hay nobleza en el ala Tan solo se descubre Ante Dios y la patria Gracias 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 Gracias